Llega Ángela Eiva Buenas tardes, pasión, manitos arriba, arriba, arriba Hola país, a toda Argentina, vamos Hola, buenas tardes ¿Cómo está la gente de Mar del Plata? Todos con las manitos arriba Porque esta tarde también nos podemos poner un poquito románticos, ¿o no? ¿Sí? A ver, todos Sé que no quieres hablar Siquiera comentarme No sientas que me haces daño No creo que seas cobarde Porque lo bueno dura pronto Sé que te sientes encerrado como un loco Pero ¿por qué no hablaste? Ahora es más grande el dolor Podrás amarla, podrás besarla No gustes con esa, algo te hará falta Sentirás mi aliento frío por tu espalda Ojalá tus manos fueran al tocarla No podrás amarla, podrás besarla No gustes con esa, algo te hará falta Morderás tus labio por tu espalda Morderás tus labios, sacrarán mi rabia Solo tendrás culpas negras en el alma Tú recibirás, tú recibirás ¿Por qué? Me enamoré Me enamoré Yo caí perdida sin conocer Morderás tus labio por tu espalda ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y no lo quise ver Porque yo con ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Me cuesta tomar decisiones Y hoy pude entender Como siempre la hiciste Inmensa, ¿qué? Inmensa me Te triste Muchas gracias ¡Aplausos, aplausos! Y continuamos esta tarde Para toda la gente en casa Para toda la gente de todo el país Como Salta, Jujuy Todo el sur, Comodoro también Ángela, lo nuevo Arriba, arriba, arriba todos Locata también, juntos Para toda la costa también Tice Bar del Plata, arriba Ya no quiero reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te rías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya No te amo Se acabó El encanto Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Eso Para todo el país La reina de la cumbia de la canción Se llama Ángela Yo no quiero reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te rías de mí Y no debo confesarte No me hiciste tan feliz No te amo Se acabó El encanto Me voy, me voy Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor Y las dejaré Donde tú no estés Llegaré por volver a comenzar Lo que fue en la piel Tu recuerdo Yo me acabo el amor Y un día te pude dar Todos, todos, todos Me voy, me voy, me voy Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amor A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar Juntia Y las palmitas Arriba, 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 arriba Para toda la gente linda De Buenos Aires Entre Ríos Para mi familia Que está presente Ángel A todos los chicos Gracias A mis fans que vinieron Desde Buenos Aires Dice Rosario Eso ¿De qué más? A toda la gente De todo el país Que está aquí En Bar del Plata Esta tarde Dice Te vi Nadie lo puede negar Con mis ojos Te vi Salir del hotel Esa tarde Y entonces comprendí Llamadas a horas extrañas Sin explicación Te hablaba Estaba triste Y siempre te creí Te vi Llevarla a su casa Atrasada Y darle mis besos Sentí Un mundo que se derrumbaba Mi orgullo desecho Así Ya de vergüenza Llorando de pena Por ti Jálate en la puerta Dijiste Te quiero Y entonces morí Todos, todos, todos ¿Qué? ¡Cante, cante, cante! ¡Vamos! Sabías que te amaba Y ganas de escupirte la cara Eso dio lo que siempre Mi alma Es tan amargo el veneno Te mataste por la espalda ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Lo canta Mar del Plata Dice De ganas de escupirte la cara Eso dio lo que siempre Mi alma Es tan amargo el veneno No Continuamos en vivo Muchas gracias Vamos a cantar esta tarde Para toda la gente del fondo Toda la gente del medio Adelante, ahí vamos San Juan Para todo Perriamino Manitos arriba, arriba, arriba Para Andy Aguilera Feliz cumple Lo canta Mar del Todo el país arriba Los mentirosos Ángela Dice Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Cruel De su validad Él me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada Yo fui sin premedio Yo fui sin premedio Yo fui sin premedio Que hablase Lo amaba Mentiras Los mentirosos Los besos Las cosas Las falsas caricias Él me hacía Él me mintió Él me mintió Yo me amaba Él me dijo que lo adorara Él me mintió Él me mintió Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no me recuerda Mi piel te sostenió Él me mintió ¡Aplausos! ¡Lo nuevo de Ángela Sonata, amigo! ¿Dónde están las palmas? El que no hace palmas, un aburrido esta tarde, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que se va! ¡Angela! ¡Lo canta la feliz! ¡Dice la gente de Tucumán, Santiago! Muchas veces yo te perdoné Pero ya basta de vivir tus engaños No te puedes ya volver tus amantes Con esas las brazos me hacen muy bien ¡A ver! Yo no puedo creer Cuánta mentira Llorabas que llamabas a mis pies Y ahora que ves que yo te perdoné Ahora ya es muy tarde No lo ves que contigo no soy nada Eras más que una mentira Un imbécil que buscaba nada Solo eras un tonto que mentía Que veía volar Porque en el aire no eres nada ¡Wapa! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Arriba, arriba, arriba! Para todos Santa Fe Azul Carlos Casares ¡Muchas gracias! ¡Sabor! Presentándonos nuevo aquí en el escenario de pasión En Mar del Plata De verdad Muchas gracias Seguimos en vivo Vamos a cantar Manitos arriba, 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 arriba ¿Dónde están los enamorados esta tarde? Ahí en el fondo, en el medio Al costado también Sigue cantando Ángela La reina de la canción de la jubia Y esto dice ¡Vamos! Mientes No me quedan ganas en el ruido ¡Todos, todos! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Ya que te lo que imamos! Busca tu camino Señor ¡No te lo que imágenes! ¡Otra vez busco el tiempo que perdí! ¡Oh! ¡Estoy mejor Sin ti! ¡Hay otra, mi vida! ¡Vamos a entrar de arriba, arriba! ¡Con la gente traeño! ¡Con la gente sonar ¡No a aire también! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Hey! Perdóname por lo que vengo a decir ¡Hey! ¡Todos, todos, todos! Y no porque ahora Preguntas por mí Si fuiste tú ¡Dice! Y ahora ¡A ver el costado, vamos! ¡Vamos la gente! Pergamino, San Juan, Zapata ¡Tartagal! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay otro en mi vida que... ¡Vamos! ¡Cara verla y deja ver más! ¡Ven y no quiero saber más! ¡Hay otro en mi vida que me hizo olvidar! Las palmas arriba, 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 arriba ¡Todos los solteros de esta tarde! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Cachorro! ¡Que habrá Dios en mi vida! ¡La gente de Luján! ¡Las flores! ¡Vamos! ¡Venga, San Luis! ¡Que habrá Dios en mi vida! ¡Jujuy, allá atrás! ¡Eso! ¡Pana! ¡Que estaba por perdida! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¿Dónde están las palmas? No veo palmas esta tarde Ahí en el medio, en el fondo, acá al costado Todas las chicas, los mostachos Arriba, 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 arriba Las palmas ¿Canta Ángela? Los hechas de Ángela esta tarde Las chicas ahí, vamos, vengan todas Sigue cantando la reina de la cumbia Dice, vamos Esta canción quiero que se escuche en toda la costa, ¿sí? ¿Me van a ayudar a cantarla fuerte? Esta la saben ¿Quién eres tú? ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¡Jabial! ¡Que los amo! ¡Vivila! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para todo el país! ¡Vamos, la gente de Pergamino! ¡Allá en el fondo, la gente de Dolores! ¡Vol de plata también! ¡Muchas gracias, Azul! ¡Lo cantan juntos! ¡Toda la costa, vamos! ¡Dice! ¡Auvena! ¿Quién eres tú? ¿Y qué? ¿Quién eres tú? La gente va a alcanza de César, Tucumán ¿Y cómo haré? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero ese amor Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré? Para arrancarme de mí Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré? Si ya no quiero ese amor Que solo me hace sufrir ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿San Juan? ¿Quién eres tú? Para ti Dime quién eres tú ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Arriba! ¡Cumbia! ¡Gracias, pasión! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! ¡Cumbia, cumbia! ¿Dónde están las amigas traidoras? De todo el país Para Ushuaia, vamos Tierra del Fuego ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡Opa! ¡Que son traidoras, eh! ¡Cumbia! ¡Para la señora de arriba! ¡Cumbia, ahí, baila, baila! ¡Cumbia, eso! No puedo convencer Me cuesta Ustedes Cante, cante Eso Vamos, Nico ¡Ale, Lobo! Todos, todos, todos ¿Qué? ¡Cumbia! Amiga traidoras, tú no ríes Desgarraste ya mi alma Eres mía Si no es así Más fuerte, todos Amiga traidoras, no hace falta que tú ahora Ya está hecho el gallo ¡Oh, oh, 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 oh! Muchísimas gracias A todos Gracias ¡Nos vamos! Gracias Mar del Plata A toda la gente de todo el país Que está vacacionando aquí Muchas gracias De verdad A toda la gente de pasión Que tengan un buen feliz 2015 Que lo empiecen De la mejor manera Gracias Que Dios los bendiga Chau Chau, 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 chau Pásenos bonitos Gracias a todos Chau